Hoy vamos a hacer el potaje de vigilia. Para ello necesitaremos garbanzos, en este caso pedrosillanos, que habremos echado en agua la noche antes, unos 400 gramos, la misma cantidad aproximadamente de bacalao desalado, unos 4 tomates pequeños o 2 grandes, una cebolla, 5 dientes de ajo, aceite virgen extra, pimentón, sal y un manojo de espina. Ahora lo que vamos a hacer es echar aceite en una cazuela y echamos los ajitos muy picaditos y los sofreímos. Ahora están los ajos fritos, incorporamos la cebolla troceada y la tenemos hasta que se poche. Una vez está la cebolla pochada, incorporamos el pimentón, lo rehogamos un poco para que el aceite coja el sabor del pimentón y a continuación incorporamos el tomate rallado. Lo tenemos hasta que el tomate se haga. Una vez tenemos el tomate frito incorporamos los garbanzos previamente colados, los cubrimos con agua y los dejamos cocer hasta que estén tiernos. Una vez los garbanzos están, estos han estado dos horas cociendo, si en algún momento se pierde agua y hay que volver a echar agua, el agua se le debe de echar hirviendo. Le echamos la sal. A continuación procedemos a echar las espinacas, que las tendremos para que den un hervor de un minuto. A continuación incorporamos los trozos de bacalao. Yo también le voy a añadir dos aletas porque tienen piel y eso suelta jugo. Aquí ya apagamos la olla y con el calor residual se hará el bacalao. Una vez incorporado el bacalao, apagamos el fuego, tapamos y dejamos reposar. ¡Gracias por ver el video! Steme Soy Acaba Eccom Éxito